Con tanto modernismo La secretaria y también la enfermera La doctrina es saber Ya está por donde quiera La jovencita falda rajada Y con las uñas pintadas La enseñanza del pastor Con las cejas depiladas Existe el cristiano gay Y también la marimacha El árbol que no la fruto Ya está puesta en la chan La iglesia de la ritura Y de la pantalonada Y ya está sin calcón Las hembritas bien pintadas Apocalipsis los veinticuatro Esta obra es de Tatán Apocalipsis veinte y doce Tus obras te juzgarán Tus obras te juzgarán Aleluya El salón cerrando Estorres de Can Dios poderoso Aspedirás El salón cerrando Gracias.